¿Dónde está la licitación del Ministerio de la Juventud que realizó ayer el Premio Nacional a la Juventud? Una cosa, un espectáculo, un montaje, eso era hermoso, eso fue brillante, yo lo vi y eso fue espectacular, lo seguí por televisión y eso fue brillante, eso fue una estructura, un montaje, una producción de esos premios a la juventud, brillante. Ahora, yo quiero que me digan, ¿dónde está la licitación de ese evento? Y ustedes saben por qué yo estoy preguntando, porque entré al portal de compras y contrataciones y no hay absolutamente nada. Lo he pedido a la institución y a las redes sociales y no han dado respuesta. Y llámese el discursito, el discursito es que empresarios amigos hicieron la donación. Y ustedes saben que los empresarios no son amigos de nadie, ni andan donando nada, eso no es verdad que están donando. ¿A quién le va a donar un empresario? Ay sí, están duartianos que son los empresarios dominicanos, pero los empresarios dominicanos ni a sus empleados le quieren pagar, ni le quieren pagar seguro ni nada y le van a estar donando al Estado. Claro está, ellos te donan a ti ese evento y gastan 10, 20 millones de pesos y después tú tienes que dar un contrato de 200 millones. Es la única forma que ellos donan, esa es la única forma, si hay un contrato asegurado o si se lo están ganando en otra institución. Así que el discursito, el jueguito, el relajito de que es un donativo, no vengan con esa. Y busquen la licitación. Claro, no están, no van a buscar nada. Y siguiendo ahí mismo con el tema de la juventud, el Ministerio de la Juventud premió a una joven que se llama Scarlyn Hernández. Scarlyn Hernández es una ingeniera dominicana, sí, dominicana, que se ha destacado porque trabaja en la NASA. Esa joven Scarlyn Hernández trabaja en la NASA, pero ahora andamos de que ella es dominicana. ¿Y cuál es el crédito, el crédito que tenemos nosotros con esa joven? Si nació aquí y a los cuatro años se fue para Estados Unidos, ¿en qué aportamos nosotros a la educación de esa niña? Si se fue a los cuatro años, esa niña fue formada, educada por los Estados Unidos. Esa niña, el español lo machuca, a pesar de que sus padres son dominicanos. Esa niña habla inglés perfectamente. Esa niña es ciudadana americana. Entonces, ella es de origen dominicano, pero no podemos decir que la dominicana de la NASA, y yo valoro que se premie. Ahora, estamos premiando a la juventud internacional o a la juventud dominicana. Ella es dominicana porque le asiste, por la ley, por la constitución. Ahora, ¿cuáles son los aportes que le hizo el país a esa joven en cuanto a educación, en cuanto a formación? ¿Cuál fue la formación de este país a esa niña? Esa niña fue formada allá, educada allá, y trabaja en la NASA porque estudió allá. Si estudia aquí, no trabajar en la NASA. Trabajar en la Sirena, en el supermercado nacional, en cualquiera, y valga la publicidad. Trabajar en cualquier supermercado del país. Pero en la NASA, no. Porque estudiando aquí, ¿va a trabajar en la NASA? Estudiando en la UASA, estudiando en Pocamá, en Utesa. No, señor, olvídese de eso. En la escuela pública aquí. No. ¿Ustedes no recuerdan que nosotros somos de los últimos países en el mundo en el tema de educación? Que nos quemamos en todas las pruebas que hacen. Que no pasamos una prueba. Y usted me va a decir a mí que esa joven dominicana, que trabaja en la NASA. Pero no se burlen de mi inteligencia. Que eso no es verdad. Ese premio, yo creo que a ella debió hacerse algún reconocimiento. Pero no premiarla. Premio a la juventud dominicana. No, señor. Este país no aportó nada en la educación de esa joven. Nos estamos robando los créditos de Estados Unidos. Esos créditos son de los gringos. Esos créditos no son de nosotros. Pero sí, ella es dominicana. Y qué bueno. Que ella se ha superado. Pero no con la educación del país. Pero bien, vamos a seguir. Porque... Bueno, la educación del país.